Los símbolos actúan como elementos integradores e identificativos de aspiraciones comunes en sociedades y territorios, movilizan y estimulan a la comunidad a la que representan. A lo largo de la mayor parte de su historia, Andalucía nunca tuvo ningún símbolo, ni tampoco emblema que representara al conjunto de su territorio, ni siquiera durante la época del Califato, cuando algunos consideran que existió algo parecido a un Estado andaluz independiente. Se tiene constancia de ningún emblema que pueda considerarse representativo de Andalucía. Hoy, Andalucía tiene himno, escudo y bandera. El significado de sus dos colores, el blanco y el verde, tienen una vinculación histórica con los pueblos árabes peninsulares. ¿Qué tal están? Sean bienvenidos en titulares. Vean ahora algunos contenidos que abordaremos en el programa de hoy. El vocablo Arbonaida es original del árabe andalusí Albulaida, diminuto de balad, que significa tierra o país. La mutación de la letra L por la letra R es propia del andaluz. Blanca y verde es su significado en Aljamía, la lengua romance derivada del latín y escrita con signos árabes. Profesionales liberales, representantes de las clases medias y de la burguesía urbana de la época, componían aquel grupo no muy numeroso, por lo que se sabe que empezó a trazar en la asamblea de Ronda los elementos visibles y el ideario del sentimiento y la realidad de Andalucía. Era el mes de enero del año 1918. Entre la ficción y el documental, la película Los constructores de la Alhambra narra la historia de aquellos visionarios que soñaron y construyeron esta ciudad palatina. Patrimonio de la humanidad desde 1984, la Alhambra es uno de los monumentos más importantes del arte islámico en el mundo y el más visitado en nuestro país. Palos de la frontera es el lugar colombino por excelencia. En el monasterio de la Rábida, el navegante Cristóbal Colón encontró hospitalidad, comprensión y apoyo. La historia de esta ciudad está íntimamente ligada a las labores marítimas y a los descubrimientos geográficos. Su obra ha generado una gran cantidad de estudios e interpretaciones y suscitado pasiones encontradas. Julio Romero de Torres es una de las figuras más relevantes de la cultura y el arte de Córdoba. Hijo y hermano de pintores murió prematuramente a los 33 años. Desde hace 25 años, la importancia cultural histórica de Úbeda y Baeza, ciudades patrimonio de la humanidad, se ve correspondida musicalmente con la celebración del Festival de Música Antigua. Reconocido a nivel nacional e internacional, el festival es hoy referente e indiscutible en la recuperación, conservación y difusión del patrimonio musical antiguo. Saludamos al invitado al programa de hoy, Manuel Ruiz Romero, es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Pablo de Olavide. Su tesis, la génesis del Estatuto de Autonomía para Andalucía en el contexto de la transición política, fue becada por el Congreso de los Diputados y además premiada por el Instituto Andaluz para la Administración Pública de la Junta de Andalucía en el año 2005. Es especialista en estudios sobre la transición en Andalucía y también en la historia de los símbolos de nuestra comunidad. Ha publicado casi una treintena de libros, además de artículos y comunicaciones en congresos científicos nacionales e internacionales y en revistas de historia y de comunicación. Bienvenido, Manuel. Gracias por vuestra invitación a la Casa de Todos Andalucía. Hay una diversidad de opiniones sobre cuándo y cómo nace la bandera de Andalucía, de la que vamos a hablar hoy en el programa. Desde el punto de vista documental no hay uniformidad. ¿Podríamos establecer qué es el resultado de incontables sucesos históricos, todos de diferente origen? Efectivamente. Yo creo que el gran hilo conductor que justifica el nacimiento, en este caso, de nuestra bandera verde y blanca y verde es el uso reiterado a lo largo de la historia, con carácter prioritario, de esos colores, precisamente. Precisamente, las comunicaciones que en torno a la Segunda República existen entre esa comisión organizadora que iba a promover la autonomía y los ayuntamientos que estaban un poco apoyando esa idea, se reclama o se dice que ya en la Bética se utilizaba el verde y blanco para distinguir un poco los colores de Andalucía. Incluso hay algún estudioso, del que hablaremos ahora a continuación también, que habla de que los barcos que iban a América, al descubrimiento, al margen del pendón real, llevaban también banderas con la cruz verde y blanca, con lo cual es una constante más allá del periodo andalusí. El vocablo Arbonaida es original del árabe andalusí albulaida, un diminutivo de balaz, que significa tierra o país. La mutación de la letra L por la letra R es propia del andaluz, blanca y verde, su significado en aljamía, la lengua romance derivada del latín, escrita además con signos árabes. La mezquita de Algeciras, la primera que se fundó en Al-Andalus, fue llamada de las Arbonaidas, por la diversidad de banderas de los pueblos que penetraron en la península. Por la misma razón, se llamó de las Arbonaidas el patio del Real Alcázar, en Sevilla, o la puerta de Granada. Hoy los nacionalistas andaluces denominan a la bandera con un nombre particular, Arbonaida, esta palabra significa blanca y verde, esta bandera nacionalista andaluza se diferencia de la bandera institucional porque en ella la franja blanca lleva una estrella roja de cinco puntas, un símbolo internacional de la lucha obrera. Sí, pero no solamente, permíteme que te matice, los grupos nacionalistas, aunque la bandera con la descripción que tú le has dado, sí está legalizada como bandera o como insignia de algún partido político actual que no vamos a nombrar por elegancia. Pero lo que sí es cierto es que a lo largo de la historia se ha mutado esa utilización de esos tres colores con el verde, el blanco y el verde, incluso algunas veces introduciéndole colores rojos o incluso negros. El propio Blas Infante, cuando crea la bandera, hablando sobre ella, dirá que renuncia al uso del negro porque es un color de luto y precisamente el pueblo andaluz es una característica que no tiene nada que ver con el luto y al rojo porque la historia de Andalucía no quiere ser más bélica y más violenta. Con la llegada de los árabes a la península ibérica y el establecimiento de un poder primero autónomo y luego independiente que tiene como núcleo lo que hoy es Andalucía, llegaron también las primeras muestras recientes del uso de colores específicos en banderas. En el año 756, el Emirato Omeya de Córdoba de Abderramán I utilizó el estandarte blanco como distintivo ante el negro abasí. En el 929, el califato adoptó la bandera verde y blanca del águila de sable. En la taifa de Almería, durante el reinado de Almutasim en el año 1051, ya se usaron colores muy parecidos y con una organización similar a la actual. En el año 1195, el sultán Abu Yusuf Yacub ordenó izar una bandera en diagonal mitad verde mitad blanca en el alminar de la Mezquita Mayor de Sevilla para celebrar la victoria andalusí en la Batalla de Alarcos. Del periodo almohada ha quedado para la historia la leyenda que vincula la bandera con Andalucía. Un santo magrebí que ejercía su magisterio místico en los pueblos del Atlas sobre el siglo XII tuvo la visión de un imperio unido a las orillas del Estrecho, el verde paraíso del Andalus y el blanco y mesiánico Almogreb. En 1483, la Casa de Cabra incorporó a su escudo 22 banderas incautadas a Abu Abdil, último sultán nazarí de Granada, en la Batalla de Lucena. 18 de estas banderas eran verdes y blancas. Verde era también, seguramente de origen árabe, el estandarte que los reyes católicos entregaron en Granada en el año 1493 a las Guardias Viejas de Castilla. En los viajes a América y a las Indias, los navegantes andaluces ondearon en las naves en señas a franjas verdes y blancas. En 1521, el pueblo de Sevilla, amotinado contra la carestía de alimentos, recorrió las calles precedido por un estandarte verde, tomado a los moriscos por Alfonso X, que se custodiaba en la iglesia de todos los santos. Aquel episodio histórico es conocido como el motín del pendón verde. ¿Es cierto, profesor, que ya en la Bética, en las remotas provincias romanas, se utilizaba el verde y el blanco? Se lo pregunto porque creo que ahora es una de las tareas que le ocupan investigar este pasaje de la historia un poco conocido hasta ahora. Sí, precisamente estoy indagando a través de especialistas, yo no lo soy, yo soy más de contemporánea, pero a través de amigos especialistas en historia antigua, hasta qué punto eso es cierto, hasta qué punto la Bética se representaba también por esos colores. Lo que sí es importante es tener muy claro que los símbolos de Andalucía, tanto la bandera como el escudo como el himno, no responden a criterios convencionales heráldicos, en ningún caso, no tiene nada que ver con ese origen, en algunos casos aristocrático, monárquico, católico, al contrario, nacen de las necesidades del pueblo, de esa síntesis que materializan las infantes en el año 1918 con la Asamblea de Ronda, como se ha dicho, y a partir de ahí pasa con un proceso histórico desde la mera testimonialidad o marginalidad, incluso podríamos decir, hasta el pleno reconocimiento institucional hoy en día protegido por una ley especial que tiene el Parlamento de Andalucía, si no recuerdo mal, la 382. Con el paso del tiempo, la bandera verde y blanca fue languideciendo, aunque conservada sin duda en determinados estamentos populares. Un cierto sentir subterráneo se mantuvo dando ciertas muestras de vigor andalusí en el transcurso de los siglos posteriores. En el siglo XVII, en el año 1641, el duque de Medina Sidonia, Gaspar Alonso Pérez de Gutmán, en su rebelión para proclamarse rey de Andalucía, utilizó una bandera de colores verde y blanco dibujados en mitades verticales en el alzamiento militar contra el soberano Felipe IV. Y casi dos siglos después, en 1831, Mariana Pineda fue detenida y ejecutada por bordar las palabras libertad, igualdad y ley en una bandera verde con triángulo masónico morado. Hubo otras banderas entre los años 1868 y 1883, heráldicas con variantes en el uso del color, el negro libertario o el rojo socialista. La bandera blanca y verde reaparecería en franjas horizontales en la sublevación comunera de las mujeres de Casares. Es en la segunda mitad, profesor, del siglo XIX, cuando se manifiesta de forma expresa la idea de Andalucía como una región con identidad propia, contemporánea, de los movimientos de inspiración federalista, regionalismos y nacionalismos que surgieron entonces en todo el país. Efectivamente, yo creo que el gran nutriente, y está demostrado así por las recientes investigaciones del andalucismo histórico, va a ser por un lado el republicanismo federal y por otro lado el anarquismo. Eso en un contexto en donde hay movimientos cantonales, movimientos federales, movimientos que van sintiendo la necesidad de que las provincias de Andalucía estén coordinadas y estén juntas, hace que las ideologías, las alternativas un poco a esa ideología dominante, pues vayan haciendo hincapié en todo lo que significa la regionalización, todavía a unos niveles muy básicos de lo que es el Estado. Ya el Estado, yo no se hace desde el aparato central, sino que se hace también desde la periferia, y por lo tanto hay una apuesta en valor, incluso por la literatura, por la intelectualidad, de todo lo que es los territorios que conforman, en este caso, el Estado español. Al igual que hicieron otros movimientos similares, coetáneos, ibéricos como el vasco, el gallego, o europeos, como el bretón o el irlandés, el andalucismo histórico no solo creó una identidad propia, que afijó también una simbología privativa del pueblo y del territorio. Nuestros símbolos nacen oficialmente en 1918, en Ronda, en la primera asamblea regionalista andaluza, presidida por Blas Infante. Allí se reclama por primera vez nuestra autonomía, y se acuerda lo que entonces se llamaron insignias, la bandera y el escudo. En el escudo figura la leyenda que nos identifica, y que se repetirá en el himno, Andalucía, por sí, para España y la humanidad. Esa frase que define el carácter andaluz, abierto y generoso, el nacionalismo que mira al mundo y no se encierra en sí mismo. Aparece Hércules, símbolo de fuerza que ya figuraba en el escudo de la trimilenaria ciudad de Cádiz. Nuestra bandera, verde, blanca y verde, tres franjas de Iguaranchura, colores que evocan el paisaje, la esperanza en el futuro. Andaluces, levantaos. La letra la escribió Blas Infante, la música José del Castillo. Cuentan que se inspiraron en cantos religiosos que entonaban los jornaleros durante la siega. La primera vez que se interpretó fue en Sevilla, en la Alameda de Hércules, el 10 de julio de 1936, solo una semana antes de que estallase la guerra civil. A Blas Infante lo fusilan en agosto. En el Estatuto de 1982 se establece que Andalucía tiene himno y escudo propios. En 1983 el Parlamento reconoce a Blas Infante como el padre de la patria andaluza. Profesionales, liberales, representantes de las clases medias y de la burguesía urbana de la época componían, profesor, aquel grupo no muy numeroso, por lo que se sabe, que empezó a trazar en la Asamblea de Ronda aquel año de 1918 los elementos visibles, pero sobre todo el ideario del sentimiento y de la realidad de Andalucía. Efectivamente. En Ronda, en el año 18, se fijan... La historiografía de un principio en la transición se dijo que, erróneamente, como se ha comprobado a posteriori, que en Ronda se fijan los tres símbolos. No. En este caso se ha documentado que en la bandera CIR hay un debate sobre el himno y, en este caso, en el caso del escudo, hay diferentes propuestas publicadas en las revistas andalucistas hasta que, finalmente, durante la República se fija un poco a partir del escudo que preside la casa de Blas Infante en Coria. ¿Por qué se hacen en 1918? Bueno, pues tiene su lógica porque en esos momentos estamos en el final de la Primera Gran Guerra, se está dibujando una nueva realidad internacional, diría yo, al margen de la guerra fundamentalmente europea y, en ese sentido, Andalucía quiere hacer valer su identidad un poco también reforzada por unos mecanismos de identificación, de valorización de todo lo que es nuestra memoria histórica como pueblo y nuestros ideales de cara al futuro. De hecho, nuestro lema lo dice bastante claro Andalucía por sí, primero para nosotros, primero por nosotros mismos, autopoderarnos, empoderarnos, como diríamos hoy, para España, para esa España plural, libre, todo delante, distinta y, por supuesto, para la humanidad, solidaria con todos los avances de la humanidad. No será hasta la proclamación de la Segunda República, ya en abril del año 1931, cuando la bandera sale con claridad de los círculos regionalistas. La comisión organizadora de aquella asamblea regional, encargada de elaborar un proyecto de estatuto de autonomía, llevó a cabo una extensa labor de promoción de sus actividades y de los símbolos andaluces con izadas de la bandera en diputaciones y en ayuntamientos. La primera en izar la bandera andaluza junto a la española fue la Diputación de Sevilla, el 30 de octubre del año 1932. En los meses siguientes siguieron otras instituciones, a la cena, por ejemplo, en Huelva y Cazalla de la Sierra, en Sevilla, que fueron los primeros ayuntamientos que izaron la bandera en las casas consistoriales. La última ciudad en la que anduó la bandera fue Cádiz, el 12 de julio del año 1936, unos días tan solo antes del inicio de la guerra civil. Durante la dictadura la bandera es prohibida y además casi olvidada. Después de la muerte de Franco, casi todos los estatutos de autonomía de Andalucía, que presentaron los diferentes partidos políticos, todavía en la clandestinidad, incluía la bandera andaluza y la describían como verde, blanca y verde en tres franjas horizontales. Efectivamente, si bien fue el andalucismo político el primero en recuperar y en poner sobre la mesa ese signo de identidad, que fue, por cierto, el menos discutido de todos los símbolos de Andalucía y fue el primero que empodera el pueblo en las manifestaciones del 4 de diciembre, yo creo que a partir de ahí se genera un debate, incluso hay algunas que otras propuestas, porque algunos sectores del Partido Comunista también querían tomar como himno de Andalucía alguna canción de Salvador Tábora, etcétera, etcétera. O sea, no estaba fijo todavía, incluso hubo también alguien o algunos que se mofaron de la bandera diciendo que era un invento, que era algo parecido a la bandera del Córdoba o la bandera del Betis. Nada de eso pasa, sino que muy al contrario es el pueblo el que se identifica con ella, el que la legaliza en la calle y después vienen las instituciones para darle cartas de legalidad. En el año 1976, de justo dos años después del final de la dictadura, se multiplicó la presencia y también el reconocimiento de la bandera andaluza. La Comisión Promotora del Ente Regional de Andalucía reconoció la bandera verde, blanca y verde, como la bandera de Andalucía. Muchos ayuntamientos todavía regidos por autoridades franquistas aprobaron que la bandera ondeara junto a la bandera nacional y la bandera local. Tuvo notable presencia en los mítines de la izquierda y del centro durante la primera campaña electoral democrática. Las multitudinarias manifestaciones del 4 de diciembre del año 1977, las provincias andaluzas, también en Madrid y Cataluña, unieron a todos los partidos que aceptaron incorporar la bandera verde y blanca a sus anteproyectos de estatuto. De esta manera se convirtió en una expresión colectiva de lo que estaba por llegar, de lo que estaba por venir, no solo por cuanto reclamación autonómica, sino también por vocación democrática. Fue el germen del referéndum del 28 de febrero del año 1980, del Estatuto de Autonomía del año 1989 y también de la celebración posterior de los primeros comicios autonómicos en mayo de ese año, 1980. Efectivamente, Juan Luis, yo creo que uno de los grandes méritos que tiene nuestra transición es recuperar unos hechos, unos personajes, unos hitos o incluso unos símbolos, como estábamos hablando, que estaban eclisados por el franquismo. De alguna forma nuestra transición une simbólicamente ese proceso hacia la autonomía, hacia la democracia, con ese intento frustrado por el golpe militar el 18 de julio durante la Segunda República. Fíjate que en la Segunda República tenemos documentados 250 municipios que apoyan la autonomía. Es decir, no es una cosa de Blas Infante en su casa de Coria con su círculo de amigos, no. Estamos hablando de un proceso institucional bastante serio y, como tú has dicho, había una comisión organizadora de una asamblea regional, se hicieron varios estatutos y el último se iba a votar en septiembre del 36, pero el 18 de julio pasó lo que pasó. El caso es que durante la transición, de alguna forma lo que se hace también es recuperar y poner en valor precisamente esas imágenes, ese simbolismo, ese imaginario y, de alguna forma, encauzarlo a través de ese proceso democratizador y articulador de un nuevo Estado, en este caso a través del Estado de las Autonomías, y de una autonomía que, con un especial procedimiento, a través del artículo 151 de la Constitución, somos la única autonomía que utilizamos ese artículo para conquistar nuestro autogobierno. No tenemos un autogobierno cedido y otorgado, sino precisamente lo conquistamos a pie de calle. Y quiero recordar, si me lo permites, que, como bien has dicho, hubo una comisión organizadora de un ente mancomunal andaluz. Las últimas diputaciones franquistas, aún sin llegar a democracia a estos entes locales, convivieron en el tiempo con la Junta Preautonómica de Andalucía. Bien, estas diputaciones iniciaron el procedimiento hacia una mancomunidad de diputaciones y, como tú bien dices, legalizaron la verde y blanca en febrero de 1977. La paradoja es que, en diciembre de ese mismo año, la bandera andaluza no estaba en el barcón de la Diputación de Málaga. ¿Por qué? Esa es la gran pregunta. Posiblemente se hubiera respetado los acuerdos de las propias diputaciones y posiblemente no estaríamos hablando del fallecimiento, del asesinato de Manuel José García Caparrao. Esta bandera blanca y verde fue protagonista de las marchas, precisamente, profesor, del 4 de diciembre del 77, convocados por la Asamblea de Parlamentarios de Andalucía, constituida por diputados y senadores andaluces, que fueron elegidos en las primeras elecciones generales de la democracia. La Asamblea decidió que la enseña donde eran todas las instituciones de la región. Aquella jornada se desarrolló sin incidencias reseñables en la mayoría de las ciudades, pero, como explicaba ahora el profesor, hubo una ciudad, Málaga, en la que no pudo izarse la bandera en el balcón de la Diputación. Un chico utrerano, Juan Manuel Trinidad Berlanga, trepó la fachada del edificio para colocar esa bandera. Aquel acto provocó un despliegue policial, que se saldó con dos heridos y con la muerte del joven Manuel José García Caparrao, exmilitante del sindicato Comisiones Obreras, a causa de un disparo de bala. Manuel José García Caparrós tenía 18 años de edad, murió por un disparo efectuado por la Policía Armada durante esa manifestación del 4 de diciembre del 77, que reivindicaba la autonomía para Andalucía. ¿Nunca se identificó al culpable? No, efectivamente, todo apunta, y fue las propias declaraciones del ministro de Interior entonces, Martín Villa, que parece ser que esa bala había salido de un arma de la Policía Nacional, y ahora, pues, desde Andalucía tenemos un poco el reto de acceder a esa comisión de investigación que se hizo en las Cortes Generales, en el Congreso de los Diputados, para un poco aflorar y dar luz a todos esos sucesos. Lamentablemente, nuestra autonomía cuenta con un mártir, por decirlo de una forma simbólica y absolutamente respetuosa a la figura de Manuel José García Caparrós, pero posiblemente nos hubiéramos ahorrado ese dolor, ese sufrimiento, si las diputaciones hubieran sido congruentes con lo que ellas mismas habían aprobado, como he dicho antes. Y, efectivamente, yo creo que la profusión popular de la bandera, el abrazo, la identificación del pueblo con los colores y, sobre todo, con las reivindicaciones que esos colores representaban, al margen de los elementos simbólicos o literarios de ser el blanco de la paz, de la casa y el verde de los campos de los trigales, pues yo creo que la asociación entre esos colores y la posibilidad que teníamos de conquistar una herramienta que pudiera solucionar nuestros problemas, yo creo que es total, hasta el punto que hubiera sido muy difícil por parte de los partidos políticos en el primer parlamento de Andalucía, que hubieran dicho, hubieran puesto en cuestión ese símbolo, y finalmente, por decirlo de alguna forma, se aprueba antes en la calle que en las instituciones. Yo creo que eso es lo bonito también de un símbolo como la verde y blanca, que nos agrupa a todos. Si recuerdan muchos de ustedes, en los años 70, los tomavistas, las cámaras de cine portátil, eran objetos de presencia escasa, sus películas de apenas tres minutos se dosificaban a conciencia por parte de los cineastas aficionados. Uno de esos aficionados era José Luis Torres, un contable sevillano que salió de su casa aquel día 4 de diciembre con su cámara tomavistas, y con ella, como ven, inmortalizó el izado de la bandera original de Andalucía. La dejó en herencia a su familia, oculta en una caja de zapatos. Ahora, 45 años después, su familia la ha encontrado, por azar, esta grabación inédita, esta cinta de corte doméstico, pero de buena calidad, se suma a los documentos que retratan la efemérida. Este hallazgo de poco más de dos minutos de duración arroja información muy valiosa desde el punto de vista histórico, testimonio de un acontecimiento grabado en el imaginario de los andaluces, pero escasamente documentado a nivel audiovisual. Yo creo que los que tuvimos la suerte generacional de estar en esas manifestaciones, pues todavía no nos la creemos, no nos la acabamos de creer, y sobre todo, teniendo en cuenta que casi el 50% de la población andaluza tiene menos de 40 años, cuando vea esas manifestaciones dirá, bueno, pero esta Andalucía, ¿cuál es? ¿Qué es? Y uno se emociona viendo esas manifestaciones, porque quizás, con la excepción del intento de golpe de Estado, con las manifestaciones que hubo a posterior, de apoyo a la Constitución, a las Cortes y a la figura del Rey, quizás no ha habido otras manifestaciones más multitudinarias. Y yo creo que es algo que tenemos que transmitir a las nuevas generaciones, porque el discurso oficial ha hecho que parece que el 28 de febrero votamos una autonomía y nos la dieron desde el cielo. Y yo creo que no es así. Yo creo que realmente ni lo es documentalmente ni lo es políticamente. Por lo tanto, transmitir ese equívoco me parece una falsedad con respecto a las nuevas generaciones. Los colores no son el único elemento con significado de la bandera de Andalucía. El escudo inspirado en el escudo de la ciudad de Cádiz tiene su origen en los acuerdos de la Asamblea de Ronda de aquel año 1918. Presidió aquella histórica asamblea una pintura con el proto escudo de Andalucía. Este lienzo anónimo que hoy se conserva en el Museo de la Autonomía, en Coria del Río, en Sevilla, es la primera representación conocida del escudo de Andalucía. En 1919, un año después de la Asamblea de Ronda, Blas Infante solicitó al ilustrador coreano Andrés Martínez de León el diseño oficial del escudo. Fue utilizado por vez primera en el cartel anunciador de la Asamblea Regionalista de Córdoba. Poco a poco se iría imponiendo al resto de representaciones del blasón andaluz. Sin renunciar a otros elementos identificativos anteriores, el diseño se separaba de las normas de la heráldica y reinterpretaba la imagen tradicional de Hércules con los leones y con las colutas. Tal vez le pregunto la copia con mayor trascendencia histórica ya ha sido el escudo cerámico realizado en 1932 por Pedro Navia para la fachada de la Casa de la Asi Infante en esa ciudad, en Coria del Río. La original se conserva en el Museo de la Autonomía de Andalucía. La composición y los elementos son casi idénticos a los de Martínez de León, pero sí que se aprecian, profesor, diferencias en la figura de Hércules y en la decoración del podio y también del arco. Sí, efectivamente, como decía antes, desde Ronda en 1918 hasta el escudo que ha presidido la entrada de la Casa de Coria de Blas Infante, pues hay una evolución, una evolución que se muestra en las diferentes posturas que tienen los propios leones y el propio Hércules. Finalmente, se adopta esa simbología con el lema, se introduce el lema dentro del escudo que también es otro elemento importante. Y a mí me gusta decir siempre que la bandera es el pasado, es nuestra memoria colectiva como pueblo. El escudo es nuestro presente, Andalucía por sí, para España y la humanidad. Y en este caso, el himno es nuestros deseos, nuestro ideal andaluz. Queremos volver a ser lo que fuimos, hombres de luz, que a los hombres, almas de hombres de hoy le dimos. Son los tres momentos que de alguna forma representan esa identidad, ese ser del pueblo andaluz. En este recorrido que estamos haciendo por la historia de los símbolos identitarios de Andalucía, les hemos hablado ya de la bandera y del escudo. Falta ese tercer símbolo, el himno musical de nuestra comunidad. Se presentó, por si no lo saben, a los asistentes a esa Asamblea Regional de Córdoba celebrada en enero del año 1933. Algunos historiadores no descartan que se cantara incluso por vez primera en aquella asamblea. El nuevo himno, una composición original de José del Castillo Díaz con letra de velas infante, vendría a sustituir formalmente al que hasta ese momento había sido utilizado por los andalucistas, el paso doble, la giralda del maestro Eduardo López Juarranz. Está inspirado en el Santo Dios, es un canto de siega de origen campesino y de autor desconocido. El estreno oficial del himno de Andalucía tuvo lugar el 7 de julio de 1936, tres años después de su composición, en el concierto público que ofreció la banda municipal de Sevilla en la plaza de San Lorenzo. Durante el franquismo solo se conservó, parece ser un manuscrito de aquel himno original escrito para piano. En octubre del 79, ya durante la transición democrática, fue reestrenado en el Teatro López de Vega de Sevilla. Y dos años antes, en abril del 77, Carlos Cano realizó una adaptación cantada por la coral Heliópolis, una grabación en la que se dice que incluso podrían haber participado algunos antiguos compañeros de amblas infantis. Efectivamente, nos ha llegado hasta hoy la partitura para piano, es decir, no es una partitura para orquesta. Sin embargo, fue orquestada por el maestro Castillo y fue interpretada, como bien has dicho, en la plaza de San Lorenzo, nominando en el programa como Día de Andalucía. Dos días después, también, otro concierto veraniego se hace también en la Alameda de Hércules, se emite también el himno y con la llegada de la transición nos volvemos a encontrar con los mismos problemas que teníamos antes, es decir, descubrimos que tenemos un himno. Pero como no tenemos la partitura adaptada para una orquesta, hubo que adaptarla. Y en este caso, el director de la banda municipal de Sevilla hace adaptación y la estrena, como bien has dicho, en el López de Vega. A partir de ahí, el propio Carlos Cano, incluso autores o grupos como Char Harcha o Amigos de Ginés, hacen versiones que van contribuyendo un poco a popularizar y a aceptar ese himno hasta el punto, volvemos a lo mismo, de hacerlo inevitable para las instituciones. Hubiera sido muy difícil que las instituciones se hubieran opuesto a esa generalización y a esa aceptación que ya existía por parte del pueblo. El himno de nuestra comunidad tiene 104 años de historia. En todo este tiempo han sido muchas y muy variadas las interpretaciones que artistas y autores han hecho de él, de su letra y de su música. Con letra del padre de la patria andaluza, Blas Infante, y música del compositor José del Castillo Díaz, el himno de Andalucía sigue siendo un lugar común resignificado por artistas de ahora y de siempre. Su música está basada en el Santo Dios, un canto religioso muy popular entre campesinos y jornaleros andaluces cantado en el tiempo de la siega. Y su letra refleja reivindicaciones de los andaluces de principios del siglo XX que siguen estando vigentes. Pero nuestro himno es además una afirmación del amor a la paz, un cántico a la esperanza y a la solidaridad. Decía el periodista Juan Teba que muy probablemente la transición política fuese la criatura más bella y reconfortante de todas las que ha dado a luz nuestro país a lo largo de los tiempos de aquel episodio, de aquel histórico episodio formaron parte autores y canciones. Quiero que mi intervención en este recital sea un paso más en el camino del pueblo andaluz por su libertad. De ronda vengo lo mío buscando la flor del pueblo la flor de mayo verde y blanca Nos remontamos al 20 de diciembre del 75 un mes después de que muriese Franco fue entonces cuando Carlos Cano y Benito Moreno pudieron estrenar dos canciones que se convertirían en símbolos de la transición. Lo hicieron en el Teatro Lope de Vega de Sevilla Carlos Cano viajó desde Granada para cantar por primera vez la verde y blanca. Una bandera que además él conoce en Barcelona cuando él vuelve de la inmigración y luego sale a defender y es una canción que él define como también canción del pueblo. Y Benito Moreno viajó desde Francia para cantar por primera vez España huele a pueblo. El lobito está jugando Los borreguitos mirando Le echaron mucho valor tanto Benito como Carlos Cano como Luis Vaquero nos hemos dado cuenta ahora. Estamos asistiendo como dice Carlos a la afirmación de una nueva canción de Andaluza. Cada uno en su manera estaba diciendo basta ya vamos a liberarnos y vamos a ser unos jóvenes de futuro. Testimonios inéditos y poco conocidos tal vez de aquel pasado histórico de nuestra comunidad. Con Benito Moreno parecía florecer una canción andaluza de la que Carlos Cano luego se erigiría en verdadero estandarte. Los dos compartieron conciertos en el año 1975. Presentó aquel concierto nuestro compañero el periodista Luis Vaquero. Es bueno saber que el 4 de diciembre aceptando que fue una eclosión de andaluces y andaluzas en la calle es bueno decir que no se trata de que saliéramos a la calle porque Blas Infante se nos apareciera la noche anterior y nos dijera eso sino que realmente había una corriente intelectual historiográfica narrativa cantautores cantautores el rojo andaluz y todo eso vino a confluir en la necesidad política de visualizar al pueblo andaluz en esas manifestaciones. Yo creo que es un dato también importante. Siempre se ha identificado el 4 de diciembre como que los andaluces salíamos a la calle porque estábamos muy subdesarrollados y queríamos salir de ese subdesarrollo. La pregunta es si eso es así y parte de eso hubo porque en otros territorios de España que estaban tan subdesarrollados como Andalucía no salieron tanto a la calle. Quizás porque fuimos conscientes de esa identidad que teníamos no somos ni mejores ni peores sencillamente diferentes y eso nos hace ser únicos pero solidarios con el resto de España y con la humanidad como dice nuestro himno. Y te voy a dar otro dato también importante porque me parece muy hermoso la primera vez que Carlos Cano canta en vivo el himno de Andalucía es en un mitin que se hace en el casino de la exposición de Sevilla cuando se presenta todavía en la semiclandestinidad Alianza Socialista de Andalucía que será más tarde el PSA el Partido Socialista de Andalucía y hay un mitin donde se presenta esta agrupación primero y luego partido como digo junto a la Junta Democrática de Sevilla o de España y canta Carlos Cano en ese mitin que fue el primer mitin que se dio en Andalucía o en Sevilla desde la República con lo cual es un sitio emblemático del que no hay ningún testimonio y me gusta el testimonio que ha sacado porque son muy inéditos Andalucía celebró el pasado 4 de diciembre el día de la bandera la Fundación Centro de Estudios Andalucía se sumó a esta conmemoración con una muestra documental de originales folletos libros carteles y también artículos de prensa esta exposición que ven fechados entre 1915 y 1980 estos documentos permiten recorrer momentos destacados de la historia de la bandera de Andalucía y de su mensaje de paz y de esperanza todas estas piezas proceden del archivo biblioteca del Centro Documental de la Autonomía de Andalucía Patrimonio de la Humanidad desde el año 1984 la Alhambra es uno de los monumentos más importantes del arte islámico en el mundo y también el más visitado de nuestro país este conjunto de palacios fortalezas y jardines da muestra del legado musulmán en España y Europa entre la ficción y el documental la película Los constructores de la Alhambra narra la historia de aquellos visionarios visionarios que soñaron y que construyeron esta ciudad palatina Mi nombre es Ibn al-Hatib Soy el visir y el cronista del reino Yo os puedo contar todo lo digno de ser recordado De la mano de Ibn al-Hatib penetramos en este universo fascinante que es la Alhambra un conjunto arquitectónico único que nos habla también de cómo eran la economía la sociedad la agricultura las artes y hasta la religiosidad del reino nazarí a principios del siglo XIV Ese personaje nos cuenta un montón de cosas de ese tiempo y relacionadas con el objetivo del proyecto que era descifrar quiénes cómo por qué se construyeron los palacios nazaríes Y es que son muchos los secretos que aún encierra la Alhambra No hay nombres de arquitectos ni de maestros de obras ni planos pero tuvo que haberlos para diseñar y construir junto a experimentados artesanos techos como el del Salón de Comares con más de 8000 piezas de madera diseñadas y ensambladas siguiendo un perfecto patrón geométrico La Alhambra es un icono de la arquitectura mundial y del arte y del arte mundial y además es un edificio que no tenía un relato esta película este documental ha sido un viaje para intentar descubrir un poco de ese misterio La Alhambra es probablemente el edificio más restrictivo de toda España al ahora autorizar un rodaje de cine también el más visitado en nuestro país con más de 2 millones de visitas al año todo esto complicó un poco más si cabe el rodaje que ha convertido a esta película los costosoles de la Alhambra en toda una hazaña nunca antes se había rodado así en este conjunto que es patrimonio de la humanidad Sí, yo creo que la Alhambra efectivamente es el monumento civil más visitado de toda España creo que el monumento más religioso más visitado es la Sagrada Familia de Barcelona y yo creo que es bueno que los andaluces de hoy nos identifiquemos con eso que somos nosotros no somos somos un pueblo mestizo somos una acumulación de pueblos que han pasado por aquí y como decía Ortiguer Gacer nosotros nos hemos dejado conquistar en su famosa y controvertida teoría de Andalucía nosotros nos hemos dejado conquistar para después conquistar nosotros los conquistadores y nosotros como pueblo mestizo somos la suma de todos esos pueblos yo creo que hoy por hoy nos cuesta me costaría o nos costaría mucho trabajo decir qué cultura pesa más que la otra yo creo que somos parte andalucí parte de Tartexo parte judío parte sefardí parte cristiana como no y todo eso conforma lo que hoy por hoy es o llamamos identidad de Andalucía Otro lugar en Andalucía es Palos la frontera en Huelva es quizás el lugar colombino por excelencia profesor en el monasterio de la Rábida el navegante Cristóbal Colón encontró hospitalidad comprensión y también apoyo la historia de esta ciudad está íntimamente ligada a las labores marítimas y también a los descubrimientos geográficos desde 2005 la Casa Museo de los Hermanos Pinzón es un lugar clave para recrear la época en la que Colón llegó al pueblo la figura de Alonso es tan importante que se le conoce como co-descubridor de América ya que incluso llegó a prestar dinero al almirante para poder emprender el viaje aportó de su propia hacienda es decir de su propio dinero aportó medio millón de maravedí es decir adelantó una cantidad que debía aportar Cristóbal Colón que no tenía y según el padre Bartolomé de las Casas uno de los mejores cronistas de India lo más probable que lo puso el propio Martínez Pinzón de su hacienda los hermanos Pinzón fueron también los encargados de reclutar a unos marineros vecinos de Palos que aunque muy experimentados se mostraban reacios ante un desconocido y una empresa incierta como decían los cronistas de la época los marineros de Palos eran los mejores conocedores de las aguas al sur de las Islas Canarias que era la ruta que se iba a seguir y Cristóbal Colón era consciente de eso que era la marinería más experimentada en esas aguas atlántico-africanas sin duda había un interés especial de comprar la villa pero por involucrarla directamente en la expedición colombiana en el proyecto colombiano en el archivo municipal aún se conserva un facsimil de aquella carta de compra con la que los reyes católicos se hacen poseedores de parte de la villa es la real provisión de los reyes católicos por la que obligaban a la villa de Palos a portar dos carabelas al servicio de Cristóbal Colón ese documento fue clave porque hizo que participara directamente la marinería en la propia expedición colombina y saliera del puerto de Palos pero las noticias de las bondades encontradas en América diezmaron al pueblo los hombres de Palos se marcharon en busca de fortuna y la población pasó de 3.000 a solo 300 habitantes y el puerto totalmente insalubre quedó abandonado afortunadamente la historia y el paso del tiempo han vuelto a poner a Palos en el sitio que merece como cuna de la gran hazaña que fue el descubrimiento del nuevo mundo Elio Antonio de Nebrija quiso pasar a la posteridad con el sobrenombre de gramático así se lo hizo saber al menos a la reina Isabel la Católica en la carta en la que le dedicaba la tercera edición de sus introducciones latinas un novedoso manual para la enseñanza del latín que lo hizo famoso dentro y fuera de España la Biblioteca Nacional ha organizado ahora la mayor exposición sobre su obra y su tiempo junto a las introducciones latinas se exhiben en esta exposición sus diccionarios bilingües del latín al castellano y del castellano al latín parte de un proyecto más ambicioso con el que Nebrija pretendía elucidar el léxico latino de los diferentes campos del saber al descubrimiento del perfil intelectual de Elio Antonio de Nebrija se dedica a esa exposición que no deja de lado al hombre que hay detrás de tantas páginas escritas e impresas por haber vivido en una época tan dinámica como en España el siglo XV y de comienzos el siglo XVI su biografía la de Elio Antonio de Nebrija se entrecurza con la de otros grandes personajes del momento que lo han sido también de la historia de España y del mundo es curioso porque con todo lo que se denosta y lo que se ridiculiza al andaluz cuando hablamos pues tiene que ser un andaluz el que hace la primera gramática castellana incluso si tengo bien entendido en esta construcción y en este discurso de cómo se construimos el castellano o cómo se construía entonces también introduce a Elio Antonio algunas propuestas de cómo hablábamos particularmente los andaluces como enriquecimiento de ese castellano y yo creo que enlazando un poco con lo que hablábamos antes del 4 de diciembre y tal y cual yo creo que también en la transición hubo una puesta en valor de todo lo que era nuestra habla nuestra forma particular de hablar nuestra modalidad lingüística como dice nuestro estatuto de autonomía y yo creo que también incluso hoy hay un resurgir de determinados círculos que están reflexionando sobre la forma de hablar y sobre todo por la defensa de nuestra particular forma de expresión y lo que es peor la identificación de esa expresión con determinados círculos con poca cultura o con poco poder adquisitivo esto hace que profundicemos aún más lamentablemente en los estereotipos que se han creado en torno al andaluz fundamentalmente a lo largo de los últimos décadas del franquismo históricamente las mujeres han sido apartadas a un lugar secundario en diversos ámbitos del desarrollo cultural Manuel García Parodi escribe ahora sobre mujeres que hicieron historia en la ciudad de Córdoba emperatrices reinas artistas y también periodistas que tuvieron un papel importante en la vida política social y cultural desde la antigua Roma a la actualidad son mujeres fuera de lo común que han quedado fuera de los libros de historia pero que sin ellas la historia no hubiera sido la misma a mí no me gusta utilizar el término historia de género la historia es un concepto muy amplio en donde todos tienen que estar incluidos y desde luego en esa historia con mayúsculas la mujer tiene que ocupar el papel que le corresponde por ejemplo Balada hija de Abderramán prescindió de tutela masculina y del uso del velo y abrió un salón literario en su propia casa sus poemas sobre todo la lírica amorosa junto con su amante Im Saidú constituye una de las cimas de la lírica española pero en este libro también descubrimos que el nombre de Campo de la Verdad se debe a otra mujer y que la pareja de Cristóbal Colón era cordobesa mujeres que son rescatadas por la historia entre las páginas de un libro que nos hará tener una mirada más completa sobre Córdoba Aníbal González el arquitecto de Sevilla hizo tantas cosas en la capital hispanense y algunas tan importantes que el sobrenombre lo tiene más que merecido fue el arquitecto director de la exposición iberoamericana del año 1929 una celebración que cambiaría la ciudad para siempre ahora el cine recuerda su vida y su obra el documental aborda las vicisitudes por las que pasó el arquitecto para sacar adelante la obra emblemática de la exposición del 29 un proyecto de cuya dirección fue apartado dos años antes de su inauguración aunque este no es el único aspecto poco conocido de su vida una de las cosas más curiosas que hemos descubierto en la investigación sobre el personaje de Aníbal González es que sufrió un atentado eso ya terminó de cantar la idea de hacer este proyecto porque nos pareció algo muy cinematográfico además en ese desarrollo hemos descubierto que la plaza de España comienza con un presupuesto de medio millón de pesetas y acaba en 17 millones de pesetas el documental recrea entre otras cosas la cara más humana del precursor de la arquitectura regionalista ahora mismo estábamos una escena en la que él está va a presentar la plaza de España la plaza de España no fue un encargo como tal sino que fueron tres naves separadas él decidió hacer eso y entonces ahora lo va a presentar la autoridad y está muy nervioso no sabe si eso va a estar bien a él le gusta pero por otro lado tiene dudas en fin frágil de salud su visión arquitectónica le imprimió una fuerza que cambiaría la imagen de la ciudad y dejaría también su legado en Huelva Cádiz o Córdoba por eso el documental busca reivindicar una figura imprescindible y fundamental para Andalucía la primavera del año 1929 la capital andaluza floreció como nunca abrió las puertas al mundo y a la modernidad abrazó el progreso y la vanguardia que ya germinaba entonces en el resto de Europa sin renunciar eso sí al acervo andaluz todo ello en el marco de un evento internacional que marcaría desde entonces la historia de Sevilla la exposición iberoamericana es cierto que la la arquitectura de Sevilla está asociada a este nombre Aníbal González incluso por fin se le ha reconocido ya su valía y el hecho de haber puesto muy alto el nombre de Sevilla poniéndole una estatua delante de la Plaza de España como se está diciendo lo que me resulta paradójico y a la vez extraño es que una de las calles más sencillas más humildes en el último barrio de Sevilla esté dedicada a este personaje cuando realmente por méritos propios se merecería una gran avenida es decir es una cosa que siempre me ha intrigado y que como sevillano todavía no le he encontrado explicación a ver si esta película me lo aclara y luego tenía que decir algo más me ha dicho profesor sobre el tema del atentado del presunto atentado yo tengo la sospecha de que este hombre Aníbal González o era masón y de alguna forma estuvo repudiado por la dictadura de Primo de Rivera y entonces se le margina intencionadamente tiene que ser el paso de los años cuando ya su obra se le valora y sale a la luz y se lee pero aún así yo creo que es una figura histórica que se merece una reconsideración en ese plano en ese nomenclator del callejero hispalense bueno pues uno de los edificios más notables de esa ciudad de Sevilla el Teatro Lope de Vega fue construido para la exposición iberoamericana de aquel año 1929 es una de las obras de las tantas obras de Aníbal González casi un siglo después ahora la cineasta Laura Hoffman y los músicos de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad han puesto imágenes y música a la ciudad de Sevilla de aquel tiempo pasado son a Don Lindo de Almería el ballet que Rodolfo Hafter compuso para el texto de Bergamín y su simbiosis con las imágenes de Laura Hoffman nos arrastran esa suerte de sinfonía de la ciudad que solían proponernos los vanguardistas de los años 20 cuando el nuevo urbanismo inyectaba en las ciudades una trepidación modernista en su juego de espejos con la Sevilla del 29 Laura Hoffman ha tratado de mirar a aquella expo como el gran acto de la modernización urbana de Sevilla pero siempre enlazando con la identidad de la ciudad con la tradición es decir no es una ruptura total así es que con filmaciones incluso amateurs recuperadas de las filmotecas nacional y andaluza vemos a los nuevos urbanitas con sombrero o a la burguesía reunida en la hípica alternándose con el costumbrismo de la feria las mujeres con peineta en la taberna o el desfile de los bueyes los ojos de la cineasta Laura Hoffman alternan ese archivo con filmaciones actuales y propias que nos lleva desde esa Sevilla más festiva exuberante colorida hacia la Sevilla más callada melancólica la de la melancolía grave de los jardines de Sevilla que decía Rubén Darío un modernista que se adelantó al 29 el resultado final de todo esto una carta de amor a mi ciudad que es lo que he hecho Laura Hoffman y la Sevilla del 29 una misiva escrita con imágenes y música las ideas e iconografías utilizadas para representar la vida cotidiana de la clase trabajadora ya estaban latentes o activas en la cultura visual de la década de 1840 la figura seminal de Limpiabotas en Boulevard del Templo del año 1838 una de las primeras placas de Luis Daguer es hoy considerada la primera aparición de la imagen del trabajador en la fotografía estas ideas e iconografías constituirían en la década de 1920 el género documental una forma específica de poética fotográfica y cinematográfica genealogías documentales es la nueva exposición del Museo Reina Sofía de Madrid un relato histórico en torno a las relaciones de clase y sus conflictos una reflexión en fin sobre la evolución del retrato de las clases trabajadoras y de los desposeídos desde los inicios de la fotografía hasta los años de la revolución rusa iniciada en el siglo XX Julio Romero de Torres es una de las figuras más relevantes de la cultura y del arte de la ciudad de Córdoba también de Andalucía como no su obra ha generado una gran cantidad de estudios e interpretaciones y suscitado además pasiones encontradas hijo y hermano de pintores murió prematuramente a los 33 años de edad Romero de Torres el sentimiento místico esta exposición que ven es un recorrido por la trayectoria del maestro cordobés poniéndolo en contexto con otros intelectuales coetáneos de su época y además alejándole de los estereotipos que nos llevan a una visión mucho más profunda de su obra después de más de un siglo del fallecimiento del pintor las mujeres de Romero de Torres son todavía hoy ejemplos de modernidad las obras de esta exposición pertenecen a diferentes colecciones públicas y privadas esta exposición Romero de Torres el sentimiento místico permite mirar con ojos nuevos más allá quizás de los tópicos al pintor cordobés que se hizo famoso por dar forma al arquetipo de la mujer andaluza si yo creo que en su día fue muy controvertido con esos desnudos que pintaba yo me gusta decir siempre que en algunas obras Julio Romero de Torres era el Velázquez Andaluz el Velázquez del siglo XX y en ese sentido pues ya una pintura que deja atrás todo lo que es la aristocracia que deja atrás lo que son los reyes y se inclina por representar a las clases humildes a una piconera o un patio de Córdoba con todos los hermosos que son y de alguna forma lo que estamos haciendo es poner en valor un poco ese pueblo oculto y visualizarlo en una época en donde empieza a cotizarse precisamente lo popular cuando el artista mallorquín Bernardi Roch vio los dos últimos autorretratos que creó Pablo Picasso descubrió que en realidad el malagueño plasmaba en ello su propia muerte por eso ha querido ahora llevar esta imagen del final del final de Picasso al lugar del origen a la casa natal del pintor en Málaga a partir de estos dos últimos autorretratos del pintor este artista mallorquín ha desarrollado como ven una obra conceptual con esculturas dibujos instalaciones lumínicas textos fotografías y vídeo además de la casa natal la exposición el último rostro y la afonía del minotauro se extiende a otros dos espacios culturales de esta ciudad de Málaga el Museo Pompidú y el Museo de Arte Ruso desde hace 25 años nada menos la importancia cultural histórica de Úvida y Baeza Ciudades Patrimonio de la Humanidad se ha visto correspondida musicalmente con la celebración del Festival de Música Antigua reconocido ya a nivel nacional e internacional este festival es un referente musical indiscutible para la recuperación conservación y difusión del patrimonio musical antiguo en el auditorio de las ruinas de San Francisco en Baeza la Ritirata una de las formaciones invitadas a este festival a la edición de este año pasado ha conmemorado el 350 aniversario del nacimiento de Francesco Mancini organista y compositor italiano miembro de la Escuela Napolitana de Ópera es objeto profesor de este festival recuperar el repertorio de música antigua española y europea fundamentalmente renacentista y medieval partiendo siempre de fuentes originales todo un reto sí efectivamente al margen de la música sacra que es importante como tal yo creo que la Andalucía tiene la suerte de tener mucha música sefardí mucha música andalucí que tenemos que poner en valor yo creo que es un reto que tenemos para las nuevas generaciones que están muy inclinadas hacia música absolutamente mercantilizadas y absolutamente fruto de campañas de publicidad etcétera y duele ver cómo se rechaza la música clásica como algo de antiguo etcétera incluso el flamenco también en algunos momentos entra dentro de ese paquete con lo cual yo creo que los andaluces estamos destinados a redescubrir esa música como parte también de nuestra historia la familia pica piedra muchos los recordarán cumple ahora 62 años esta serie de dibujos animados cambió probablemente para siempre la forma de hacer televisión el primer capítulo de Flintstones creada por los directores de Metro Goldiemeyer William Hannah y Joseph Barbera se estrenó en Estados Unidos el 30 de septiembre del año 1960 fue una de las series animadas para la televisión más exitosas de todos los tiempos las aventuras de Pedro Pablo Vilma Betty Bambam Pibels Gazú y la mascota familiar el dinosaurio Dino marcaron a diferentes generaciones esta serie fue emitida ininterrumpidamente durante seis años hasta 1966 precisamente el año en el que la serie llegó a España con el nombre de los pica piedra en 1994 la productora Universal decidió llevar al cine esta serie bueno detrás de la aparente inocencia de la trama se escondían contenidos mucho más esudos y complejos temas como el consumismo descontrolado la ludopatía la maternidad la infertilidad o las complejas relaciones sociales que forman parte de los argumentos de esta serie su público objetivo por tanto podríamos decir que iba mucho más allá del público infantil fue la primera comedia animada emitida en una franja horaria para adultos yo creo que hay una generación que hemos crecido con el sonido ese de Pedro pica piedra pegando la puerta diciendo Vilma ábreme la puerta yo creo que eso está un poco en ese imaginario de cierta generación de la que me aprecio haber pertenecido o pertenecer y en ese sentido yo no sé si la sociedad española del momento de los años 60 a principios de los 70 era capaz de interpretar todas esas claves que como tú bien dices tenía los pica piedra en clave de crítica a la sociedad americana y es más yo me atrevería a decir que existe Homer Simpson existen los Simpsons porque antes hubo las pica piedra Manuel Ruidumero profesor gracias por estos minutos de charla de memoria y mucha suerte en sus proyectos futuros muchas gracias y encantado de estar con vosotros Podcors Palomitas de Maíz la recordarán en su traducción al inglés al castellano es el título de aquella famosa melodía instrumental compuesta en 1969 por Jason Kingsley un músico estadounidense de origen judío-alemán para un álbum de estudio que se llamaba Music to Mook Bay utilizó el sintetizador Mook modular tres años después en 1972 Stan Free haría una versión para el grupo estadounidense Hot Butter la melodía fue una de las primeras canciones electrónicas que llegó a los primeros puestos de popularidad en las listas musicales del mundo hoy hay registradas más de 500 ediciones esta melodía musical en diferentes versiones y mezclas con música electrónica del siglo pasado el siglo XX termina hoy la memoria recordando una cita de Leonardo da Vinci una de las personas quizás más sabias del renacimiento decía que quien de verdad sabe de qué habla no necesita alzar la voz lean reflexionen y debatan sus ideas feliz semana a todos adiós de la voz de la voz Gracias por ver el video.